Bien, entonces, comenzamos ahora sí. Esto se está grabando, se va a levantar luego al canal. Bienvenidos a todos una vez más. Esto es WatchMyTrain.com. Y lo que nos trae en esta oportunidad es australiano dólar y forma parte de la serie de trader experto que abrimos con cruces específicos contando de las zonas de mercado en las cuales estamos operativos y dar un marco operativo estratégico hasta final de año. Obviamente, en un contexto de incertidumbre con las elecciones americanas, pandemia, recortes de tasa de interés en Australia y muchos factores que van a afectar directamente a la cotización del australiano para finales de año. Esta serie de trader experto la vamos renovando semana a semana. La encuentran aquí en la pestaña de free webinars. Typically, if I see English speaking and the audience, I also do the translation. If not, I go only for Spanish. So this opportunity, like I said, no English speaking on the audience. So I'm just going to go for Spanish. And if you're watching this from the YouTube channel, you can use the subtitles of the same system, the same YouTube. Esto es, entonces, todos los lunes presentamos la agenda macro. Ya está actualizado el link para el lunes que viene. Quien quiera ya ir registrándose. Todos los lunes siempre presentamos la agenda macro de la semana. Y ya con este instrumento finalizamos la serie de trader experto, en donde hablamos de los puntos más importantes que nos esperan de aquí a fin de año. Los otros seminarios los van a encontrar aquí en el canal. Forman parte de la serie trader experto, el seminario que está acá de oro, el de dólar y yen que está aquí. Se los voy a marcar para que los puedan estudiar más tarde. Son todos, si hablamos de oro, esas forman parte de la serie. Dólar y yen forman parte de la serie de trader experto. Después tenemos euro, acá tenemos, bueno, dólar y yen dijimos. Tenemos por acá el dólar cad también, forma parte de trader experto. Bueno, todos los que digan todo sobre son parte de la serie que abrimos. El que no esté, después será cuestión de levantarlo, pero sí o sí tienen que estar los seminarios por aquí. Y obviamente se pueden suscribir a nuestro canal para no perderse los streaming en vivos. ¿Qué hacemos? En donde aparecemos cuando amerita la situación. Así que el último que hicimos está por acá. Se trató de las elecciones americanas. Obviamente que no teníamos mucha definición, pero ya ahora sí estamos, por así decir, ya un poco más confiados con el rumbo que va a tomar el mercado. Así que durante esta presentación seguramente vamos a estar también ahí operando un poquito porque estamos, insisto, en medio del conteo final de las elecciones americanas. Así que, y bueno, contarles un poco también que nosotros durante el día damos alertas de mercado que es para ir entrando a mercado con lo que se vaya presentando. Es muy raro a veces que operemos a esta hora. Generalmente el mercado, cuando cierra el mercado europeo, tiende el volumen a disminuir y no hay oportunidad sino hasta el mercado asiático. Pero han sido días especiales, así que hemos operado mucho previo a la apertura de los Estados Unidos y también durante el cierre del mercado europeo, que son condiciones que normalmente no escalpeamos, pero se dan las oportunidades. Así que con esto es un poco la información de las posiciones que vamos manejando. Están en inglés porque tenemos audiencia de varios países, así que preferimos mantener un idioma un poquito neutral, ¿no es cierto? Tenemos quienes hablan portugués en sala, quienes hablan inglés, así que... Y aparte escribir inglés es un poco más rápido y más eficiente a veces. Bien, entonces, vamos a hablar del australiano, ¿sí? Como dijimos, es un cruce bastante operado dentro de la cartera de divisas. Podríamos decir que está un poco peleado con el dólar canadiense, ¿sí? Entre el australiano, el dólar australiano y el dólar canadiense, estaba peleado ahí el rango de cuál es más operativo, pero son, digamos, economías del primer mundo, economías desarrolladas, así que los dos tienen para nosotros validez en cuanto a instrumento bueno, con volumen bueno intradiario. Así que es una buena moneda para considerar, sobre todo, un mercado asiático. Datos específicos sobre el australiano, bueno, les saben decir el OCI, ¿no es cierto? Como se le dice a los australianos. El kiwi se le dice al neuzolandés, ¿sí? Por el animalito este que solamente existe en Nueva Zelanda, una cosa así. En lo que respecta a estas dos economías, son economías gemelas, por así decir, tienen una correlación casi más uno, positiva casi más uno, o sea, se mueve un PIB el australiano y le sigue un PIB el neuzolandés. Así que son dos monedas que se trabajan relativamente igual en términos estratégicos. Un poco hablar de la australia en general, económicamente, es un país que vive de las materias primas, vive de la extracción de oro. Así que eso hace que, digamos, cuando sube el precio de materias primas a nivel global, bueno, aumente las divisas y la balanza comercial australiana se vea favorecida. Se aumenta el precio de oro. En el corto plazo se favorece, en el largo plazo no. Así que sube el precio del oro. Técnicamente hace que entran más divisas a la economía australiana. Entonces, enriquece el país, pero llega un punto de saturación que ya entra a ser cara la extracción de oro en función de la demanda. Entonces, se estabiliza el precio y después, bueno, son temas económicos, pero es para que uno tener perspectiva, ¿no es cierto?, de qué es lo que mueve a la economía australiana. Insisto, materias primas, extracción de oro, sobre todo. No es un país que se mueva con producción manufacturera o servicios y ese tipo de cosas. Con lo cual, si tenemos un candidato demócrata, los candidatos demócratas tienden a favorecer una economía que se mueve más global, va a incentivar al crecimiento de Latinoamérica, va a incentivar al crecimiento de mercados asiáticos. Así que dentro de eso, cae favorecido el australiano dólar. ¿Estamos con el audio bien? No sé si... ¿Estamos bien con el audio? Bien, continuamos. Entonces, como decíamos... Como decíamos... No sé si quien tenía idea del tema de los demócratas y los republicanos, pero siempre es igual, ¿no es cierto? El republicano tiende a el desarrollo interno, desarrollo nacional, etc. Y el demócrata se abre al mundo y eso hace que Latinoamérica, como vive de las commodities, van a estar impulsadas las economías latinoamericanas, va a caer el dólar en las economías latinoamericanas y asiáticas, ¿sí? Así que dentro de la volteada caen nuestros países, que van a notar si es que se anuncia como ganador Biden, va a ser un ciclo económico positivo para Latinoamérica y para Asia, justamente porque generan o tienen esa perspectiva de la economía, como que hay que abrirse, hay que globalizarse y hace que se compre, digamos, a los graneros, por así decir, por poner... Bueno, Chile es cobre, no es tanto granero, Argentina sí es más granero, Australia es granero, todo el mercado asiático se ha beneficiado también. Pero obviamente en contraposición tenemos lo que es política exterior, en donde con un candidato demócrata es más propensa los conflictos internacionales por esa misma apertura, entonces como que es una por otra. Pero en lo que es economía, si es que, insisto, tenemos Biden en el poder, tiende a bajar el dólar en todas las economías y eso se va a ver en el mercado cambiario también. Dicho esto, tenemos un australiano dólar, insisto, con Biden en el poder, que va a estar completamente apreciándose y con un candidato republicano al poder, va a depreciar o en contraposición va a subir el dólar. Ok, entonces, digamos, para quienes especializan en australiano particularmente, hay que tener muy en cuenta que, insisto, es una economía que se mueve por materia prima principalmente. Bueno, nos vamos ahora sí a mercado. Esto es un poquito de lo que está pasando en este momento. Euro dólar estamos esperando ventas, libra también estamos esperando ventas. Estamos esperando que el dólar suba, aún así no hay novedades de un nuevo presidente, pero el mercado está posicionado para los dos caminos. Definitivamente los dos caminos, eso seguro. Me faltó un tema importante que es la tasa de interés. La tasa de interés del Banco Central australiano. Las decisiones de política monetaria vienen del Banco Central australiano, que Australia, tanto como Nueva Zelanda, son países que se caracterizan por tener una tasa de interés siempre alta. No se han movido mucho del 0,25, del 0,75%. Y el último recorte que hizo el australiano fue la tasa al 10%, 10 puntos base, en donde esto aún sigue siendo alta la tasa, con lo cual sigue estando dentro de los países con una tasa de interés relativamente alta, a pesar del contexto de pandemia. ¿Y qué es lo que mueve al australiano en lo que es datos? También es importante eso. Bueno, los datos de tasa de interés. R minúscula es tasa de interés en economía, pero para quien no sepa, bueno, tasa de interés. Que están en ciclo dovish, están en ciclo de recorte. Se estima que se va a conservar en el 10% de acá a los próximos 5 años. Ciclo dovish significa que no intentan subir la tasa, sino mantenerla o recortarla. O sea, mantener el precio del australiano accesible y que el dinero en la economía de Australia se mueva, ¿no es cierto? Porque una tasa de interés alta hace que los ahorristas estén motivados en ahorrar y no en invertir o gastar. Y cuando hay crisis o un contexto de crisis internacional, el Banco Central recorta para no solamente abaratar el dinero o el costo del dinero con la parte crediticia, sino además para que el ahorrista se desmotive y pues salga a utilizar el dinero, invertirlo, gastarlo, etc. Así que bueno, estamos en ciclo, insisto, dovish, o sea, que tasa de interés en mantención o en recorte. ¿Y qué otros datos mueven el australiano? Bueno, el empleo, como siempre en todos lados, ¿no es cierto? El empleo, producción manufacturera no, porque no se caracteriza la Australia por producción ni de servicios ni de manufactura. Precios del oro, como les digo, no tanto, porque ya el mercado descuenta mucho eso, así que no es que para el intradiario nos afecte que el dólar, perdón, que el oro suba o caiga, para que afecte directamente al australiano. ¿Qué más sería? Bueno, empleo, tasa de interés, anuncios en general que impliquen algún cambio en la política monetaria. Bueno, básicamente esos dos. Inflación se descuenta rápido, no genera impacto. Y es un cruce que idealmente se trabaja en horario asiático, o sea, entre las, sería entre las, podríamos decir, 19 horas. Los datos de Australia generalmente se comunican entre las 21, 21 a 30 horas. PM, ¿no es cierto? O sea, obviamente 21 horas. El horario del este, o sea, en la noche horario del este se comunican generalmente los datos, exceptuando la tasa de interés que se comunica entre las 12 y 1 am, horario del este. Esto es am, o sea, madrugada horario del este, se comunica la tasa de interés, que es cuando está alineado todo el mercado asiático, China, Australia, Nueva Zelanda, está todo abierto, bueno, ahí es donde generalmente se dan los anuncios de tasa de interés. Estamos listos con la parte macro, con la parte de política monetaria, y nos vamos a precios ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el australiano dólar este año? ¿Sí? Ya que estamos terminando el año. Este, un año medio estancado para muchos, pero bueno. Bien, entonces, vamos con zonas de mercado, áreas de precio y todo eso. Esa información que vamos a mencionar ahora, estaba justamente chequeando acá en nuestro libro, y está agregado en la página 56, en australiano dólar, que bueno, tuvimos que actualizarlo, página 56, me voy rápido, me voy rápido por allá. Lo tuvimos que actualizar porque tuvimos precios de mercado que no se habían visto nunca, así que hubo que mover un poco, porque, por ejemplo, bueno, acá estamos con el australiano, y al decir máximo histórico estábamos bien, pero al decir mínimo histórico con el australiano, este precio se cambió, no era este mínimo. Estos son los mínimos de pandemia, los nuevos mínimos 2020, debajo de 0.67 a 0.5510. Entonces, esto es nuevo, hubo que agregar eso, así que está dentro de las actualizaciones. El libro está actualizado a partir de la página 21, para que no lean todo, porque se piensa que está todo actualizado, no. De la página 21 y solamente los mapitas de precio, ¿sí? Insisto porque hubo que agregar nuevos precios, nuevos mínimos, nuevos máximos, hubo de todo este año, así que de eso se trató la actualización, ¿sí? Para que no perdan tiempo en tener que leer las cuestiones de nuevo, solo fue lo que era necesario. Bueno, y, bueno, aprovechando que estamos acá, les cuento directamente desde la publicación. Acá son los intervalos de riesgo, ¿sí? Que siempre, son muchos intervalos, imagínense que si el máximo histórico está en 0.195 y el mínimo en 0.55, no podemos poner cada intervalo, porque son miles y miles de precios. Pero lo que se optó para simplificar los mapas de precio es agarrar los intervalos que sé que pueden llegar a tener problemas, ¿cierto? Entonces, intervalos de alto riesgo. Por ejemplo, esta transición, ¿cierto? En donde me pongo en la posición de un trader que está iniciándose en acción de precio, entonces digo, bueno, cuando te toque el precio y estás en un día de mercado entre tal nivel, tal nivel, cuidado, esta es la estrategia, esto es lo que tienes que tener en cuenta y así salvarlos, por así decir, de los intervalos más complicados, ¿no es cierto? Entonces, les menciono los más riesgosos de la de cruce en específico que se está conversando. Pero bueno, para simplificar un poquito, me voy acá a mercado y vamos con este año, ¿no es cierto? Porque los mapas de precio están hechos históricos, de toda la vida de la cotización de una divisa. Pero como tenemos poco tiempo, vamos a resumirlo con este año para que también les dé una guía en cómo sigue la operativa en este cruce a partir de ahora. Entonces, nos vamos a marzo, ¿no es cierto? Vamos a empezar en marzo. No tenemos presente enero y febrero porque ahí no se definen las políticas monetarias y nada de eso. Y como les contaba, esta situación en marzo es nueva para nosotros. Y estos son precios COVID-19, esto no lo conocíamos. Así que hubo que agregar todos estos precios en australiano dólar en la publicación, que fue lo que les mostré recién. Por lo tanto, cuando se superaron los precios de la crisis, tenemos, toda esta fue la actividad, fíjense, esta es toda la actividad del año con australiano dólar. Miren, de acá hasta acá. Entonces, pasó de todo, pasó de todo. Hay muchas transiciones de precio, hay niveles que no conocíamos, estos de acá. Lo cierto es que de momento estamos completamente al alza con australiano dólar. Insisto que empezó el mercado a comprarse no hace mucho porque veníamos con una estrategia vendedora, pero al aproximarse Biden a ganador, se dio vuelta completamente al australiano. Como así muchos cruces, que veníamos con una estrategia con trampa al poder. Al momento que empiezan los conteos de la costa este, que es característico de los demócratas, llegaron por correo medio tarde para el conteo, entonces se dio vuelta la elección en una noche, y asimismo el mercado. De momento, australiano dólar, como para resumir un poquito, está comprado. Está 100% comprado. Ahora, si me fijo en el historial de precios, cómo sigue el cruce y qué es lo que le espera por arriba, porque por abajo no tenemos posibilidad, de momento no hay posibilidad vendedora, porque está todo completamente comprado. El precio se encuentra en 0.7260 en este momento, lo cual indica que se dirige a 0.7270. Y hay un área de transición importante acá. No sé si me llegan a seguir en... Acá hay mucha acumulación de precios, ¿sí? Hay mucho máximo, mucho máximo en esta zona, pero son máximos que en realidad dan más compra que venta. Si extiendo una línea de precios, aquí, teniendo en cuenta el precio del mercado actual, y si extiende una línea hacia atrás, buscando información del precio del mes actual, o de información ahora corriente, buscando información de precio en el histórico, me está dando... Da lo mismo acá abajo las fechas. Me da agosto, me da septiembre, pero da igual las fechas que tenga abajo. Me da al mes de agosto de este año, el mes de septiembre de este año, estuvimos en estos niveles con el australiano dólar. Si extiendo una línea hacia atrás, me da como que el desarrollo del precio se inclina a la compra. Tengo información por arriba, por así decir. ¿Por arriba de qué? De la línea. Esta es la línea de precio. ¿Sí? Tengo información arriba. Tengo acá, tengo aquí, tengo aquí, tengo acá, aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por abajo, no tengo información, no hay velas, para quienes están nuevitos, ¿eh? No tengo información de precios. ¿Sí? Acá hay algo. Acá hay algo y acá también. Pero la mayor cantidad de información está arriba. Es para simplificar conceptualmente quien está recién apenas escuchando lo que es acción de precio. Significa que el mercado está comprado. Está comprado en el australiano. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde sube a partir de ahora? Y claro, lo vemos muy chiquitito en gráfico porque hay que reducir el gráfico para apreciar la mayor cantidad de información posible. Pero, tal como está, me indica que el precio va hasta 0.72.75, 0.72.80, 0.72.90. Y ahí empieza a consolidar el precio, acá arriba. Hay intentos de compra nuevos. Y después tengo toda una liquidación importantísima del precio. ¿Sí? Muy importante la liquidación del precio que hay para abajo luego. Así que, ¿qué pasa? Es compleja la situación actual porque el precio del australiano está subiendo. Pero no nos olvidemos que estamos en un contexto de pandemia. Y las monedas asiáticas tienen que estar lo más competitivas posible. No puede estar muy cara la cotización del australiano. Si no se van a ver forzados de nuevo, quizás recortar tasa de interés. Entonces, por más que beneficie la economía de Australia, que gana un representante demócrata, igual la economía nacional tiene que acomodarse en un contexto de pandemia en donde no están trabajando al 100%. Así que, un poco más complejo que eso. Decir que, bueno, porque está Biden al poder y van a subir las materias primas del mundo, se van a beneficiar las economías asiáticas, entonces va a subir el australiano. Un poco más complejo. Porque no le conviene a Australia que esté muy cara su moneda. Pero va a subir, sí o sí, por una cuestión económica de orden internacional. Entonces, eso es lo que se percibe. Como que va a subir hasta cierto límite. Después de eso, no le queda otra que caer. No le queda otra que caer. Tienen que, que la cotización tiene que caer. Es necesario que caiga. Así que, eso es lo que vemos con el australiano dólar. Que se está enfrentando ahora en un área de transición importante. Y, eh, y que, insisto, puede seguir con su presión compradora. Pero no le va a durar mucho. Entonces, alguna vez que uno ya se orienta con la información del precio, insisto que hablar de, de darle un marco muy preciso a los precios, un marco teórico muy exacto, ignorando el contexto internacional, no se puede. ¿No es cierto? Porque uno perfectamente dice, no, bueno, el precio sube acá, hasta aquí, hasta aquí, después vamos venta. No. Va a variar en cómo se acomode la economía nueva. Porque, sin duda que, de pasar un republicano con una estrategia tan cerrada económicamente a Estados Unidos, a pasar con un demócrata que viene levantando China moralmente durante toda su campaña, va a generar un impulso al mercado asiático muy grande, muy importante. Y, insisto, que se puede configurar de nuevo toda la zona de mercado que estamos hablando ahora. Lo cierto, insisto, el precio está subiendo, eso es un hecho. La posibilidad que suba le queda muy poquito en términos de precio. Los niveles que siguen son 0.7270, 0.7280, puede llegar a 0.73. A partir de 0.73 empieza a consolidar el precio y tenemos el camino de la venta, como así también el camino de la compra. Por arriba es 0.73, puede seguir subiendo el precio hasta 0.7330, 0.7350, 0.74. Y, bueno, como dijimos, es imposible asumir o determinar una situación de mercado exacta en un contexto como el que estamos, porque todavía hay mucha incertidumbre. Pero el mercado generalmente se adelanta, se adelanta, ¿sí? Y esto es lo que tenemos con Australiano. Esta información de precios es de septiembre. Y, como digo, lo más fácil para darse cuenta es si uno busca atrás en el tiempo, da lo mismo en qué mes y en qué año, solamente necesitamos información. Si uno busca hacia atrás, tiene esto. Tiene mercado que solamente empuja el precio al alza. No tenemos información de precios que dé más inclinado a la venta. Entonces, estratégicamente, el precio por arriba de 0.72 es compra. Por más que caiga la cotización, por más que tengamos ahí un impas de venta en el medio que se pueda hacer, igual, estratégicamente, hay que pensar en compras. Y sería, sería el australiano dólar de aquí en adelante, de aquí en adelante, para todo el mes de noviembre, posiblemente diciembre, ver un australiano dólar que posiblemente lo veamos en, insisto, 0.73, 0.7330, 0.7350 y, ¿por qué no, 0.74? En algún momento vas a hacer un máximo, van a tomar medidas económicas dentro de Australia para que no sea tan caro el australiano y poder competir con la región, ¿sí? Porque obviamente China exporta su materia prima, Australia exporta su materia prima y el mercado internacional se reabre. Entonces, a quien gana la divisa y la compra es quien se lleva el precio. Entonces, no puede estar caro el australiano respecto de las monedas de la región. Entonces, ¿se está inflando de manera contraproducente para la economía australiana? Sí, es una realidad, ¿ok? Así que eso es lo que nos queda entonces por ver el australiano. Insisto que hay una diferencia abismal en cómo se comportó el precio en plena pandemia a cómo está el precio ahora. Esto es un gráfico en cuatro horas. Fíjense, en cuatro horas, insisto que veníamos con un precio que el año lo arrancó así. Veníamos con un australiano completamente debajo de 0.66. Se arrancó así en marzo. Esto fue pleno en la pandemia. Ya más o menos el 20 de marzo se marcaron los mínimos del área. Empezaron los compradores. Y cuando logramos pasar y sostener y ver una cotización sostenida arriba de 0.60, 0.60, 0.30, ya no volvió a caer más. Se mantuvo siempre arriba del 0.60, 0.30 durante el año. Que es esta línea que se ve acá. Entonces, en el momento que ya pasó el máximo este de marzo, después de pandemia, después de las caídas máximas del precio, ya comenzó solamente a superar esos máximos y comprarse. Y es como resultado todo lo que vemos aquí. Todo lo que vemos aquí. Todo el resultado de por arriba 0.60, 0.30 fue el porciento del comprador. Y bueno, nos quedan estos máximos. Nos quedan los máximos de septiembre. Nos quedan estos máximos de agosto, por aquí. Hay que ver si los concibe. O sea, si el mes de noviembre terminaría con un máximo en 0.73, respondiendo a los máximos de septiembre y agosto. O bien, eventualmente, insisto, los máximos van a llegar. Hay que ver en qué nivel, si en el 0.73, si en el 0.73, 30, si en el 0.73, 70. Pero los máximos van a llegar. Así que, lo que compra, pues compra se hace, compra se mantiene. Y fíjense, ahora bajé el gráfico a 15 minutos. Y claro, uno lo ve con más perspectiva. Ya, viéndolo en cuatro horas, parece que es muy poquito esto. Pero viéndolo en 15 minutos, son intervalos que valen la pena ir aprovechando. ¿Sí? Tenemos hasta acá 0.73, 73.10. Y ya hay que empezar a cuidarse de no quedarse comprado, obviamente, acá. Entre 0.74 y 0.73, 70. Ya esos niveles, se acaba la compra, se espera la corrección o lo mismo, es decir, la venta. Que insisto, estos son los máximos en los niveles de septiembre y un poquito más arriba da para agosto. Así que hay que ver si noviembre vuelve a responder a esos máximos o se detiene antes. No creo que se detenga antes, porque, si no, falta todavía que se comunique Biden como presidente electo. Y ahí se va a disparar mucho más el precio. Pero, una vez más, el precio está subiendo porque ya se está descontando Biden como nuevo sucesor de la Casa Blanca. Se acomoda la economía después, va a demorar unos días, una semana. Después van a necesitar que la cotización caiga. Pero hay que ver desde qué nivel va a caer. ¿Ok? Australiano dólar fue uno de los pocos cruces que dio reversión. En el sentido que la estrategia venía 100% venta, por debajo de 0.71. Cuando la elección da un vuelco sobre la noche, ya no hubo respuesta de los máximos. Y al haber roto esos máximos de noviembre, cuando empieza el conteo electoral, 3 de noviembre. Esto, insisto, es Trump asumiendo como ganador. Y esto es Biden asumiendo como ganador. Al haber pasado los máximos del primer conteo electoral, ya no tiene vuelta atrás la reacción de un australiano fortaleciéndose. So, bueno, eso es todo lo que tenemos para contar de momento con australiano dólar. Y voy a frenar la grabación para que tampoco quede muy extensa y que la puedan tener disponible ya en nuestro sitio web y en el canal. Y estamos abiertos ahora para preguntas. Ya para terminar, se van a la parte de libros y ahí pueden clicar en comprarlo y les va a derivar al libro nuevo. La versión nueva que es la carátula roja que les mostré recién. Bueno, ahora sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!